Con una asistencia récord de 53 mil personas y la presentación de más de 35 artistas, el festival Beyond Wonderland en el Parque Fundidora Regimontano exacerbó con luz láser, fuego y sonido a los fanáticos de la música electrónica. La fiesta musical tuvo al DJ Tiesto como su máximo atractivo, quien después de 5 años regresó a Monterrey para dar cierre al magno evento auspiciado por Insomniac, Ocesa y Apodaca Group. Beyond Wonderland, un espacio que tras haberse presentado el año pasado ante 22 mil personas en un espacio al sur de la ciudad, este 2018 reunió a más asistentes, sobre todo niños y jóvenes que fueron llevados por sus padres a disfrutar de la magia multicolor de la producción. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, correspondiente en Monterrey, Noticias.